Bueno, bienvenidos a este nuevo libro. Vamos a hacer la reseña de este nuevo libro que se llama La teoría cuántica Max Planck, la revolución de lo más pequeño. Esta es una colección de National Geographic. Entonces aquí vamos a hablar de la vida y obra de Max Planck, pero antes de verlo aquí en el libro, vamos primeramente a ver quién es Max Planck. Max Planck, su nombre completo era Max Ernest Ludwig Planck. Él nace en Kiel el 23 de abril de 1858 en Gottinga y fallece el 4 de octubre de 1947 en Gottingen. Se dice que, bueno, fue un físico alemán, es considerado el fundador de la teoría cuántica y fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1918. Bueno, este en sí es Max Planck. Ahora, vamos a ver algo de su biografía. Dice que inicia en Kiel su educación en Muniz y primeros años en Berlín. Dice, Max Planck era originario de una familia con gran tradición académica. Bueno, hay que decir que este Max Planck es alemán. Su bisabuelo, Gotthief Planck y su abuelo, Henry Ludwig Planck, fueron profesores de teología en la Universidad de Kotinga. Su padre, Wilhelm Johann Julius von Planck, fue profesor de Derecho en Kiel y Muniz. Su tío, Gotthief Planck, 1824-1907, fue también jurista en Gottinga y uno de los padres del Código Civil de Alemania. Ya estamos viendo que este Max Planck nació al amparo de estas grandes personalidades de universidad. El Max Planck nació el 23 de abril de 1858 en Kiel, del matrimonio de Julius Wilhelm con su segunda esposa, Emma Passy. Tenía cuatro hermanos y dos medios hermanos, hijos de su padre con su primera esposa. Pasó en Kiel sus seis primeros años y, a continuación, su familia se mudó a Muniz. Ahí se matriculó en el Maximilianus Gymnasium. Sus compañeros de clase eran hijos de familias conocidas de Muniz. Entre ellos se encontraban el hijo del banquero Henrich Merck y Oscar Miller, fundador más adelante del Duchess Museo. A los 16 años obtuvo su Chulablaxux o graduación. Como mostraba talento para la música, tocaba el órgano, el piano y el cello. También le gustaba la filosofía clásica y las ciencias. Dudó a la hora de elegir su orientación académica, así que consultó al profesor de física, Phillips von Jolly, quien le respondió que en física lo esencial estaba ya descubierto y que quedaban pocos huecos por rellenar, concepción que compartían muchos otros físicos de su época. Planck respondió a su profesor que no tenía interés en descubrir nuevos mundos, sino en comprender los fundamentos de la física. Finalmente se decidió por esta materia. Planck se matriculó en el curso 1874-1875 en la Facultad de Física de la Universidad de Muniz. Ahí, bajo la tutela del profesor Jolly Planck, condujo sus pruebas de experimentos, por ejemplo, sobre la difusión del hidrógeno a través del platino caliente. Antes de encaminar sus estudios hacia la física teórica. El curso 1877 y 1878 lo realizó en Berlín, en la Universidad de Friedrich Willem, donde recibió las enseñanzas de los célebres físicos Hermann Boll Helmholtz y Gustav Kirchhoff, a quienes ya había conocido en Muniz. De Helmholtz dijo Planck que no preparaba las clases, que constantemente se equivocaban los cálculos, de modo que cambiaba una y otra vez lo que estaba escrito en la pizarra y que parecía tan aburrido como los estudiantes. El resultado era que pocos estudiantes permanecían en su aula. Al final solo quedaron tres estudiantes, entre los que se encontraba el propio Planck y el más tarde astrónomo Rudolf Lehmann-Files de Kirchhoff, decía que aunque sus clases estaban preparadas meticulosamente, a menudo resultaban áridas y monótonas, y que aunque estudiantes admiraban la gran sabiduría del docente, consideraban que no poseía habilidad retórica y aburría. Pese a esta opinión desfavorable sobre Helmholtz como profesor, trabó una amistad con él. En esta época se dedicó para la mente por su cuenta al estudio de la obra de Rudolf Clausius, de quien admiró su discurso comprensible y su claridad de principios. En 1889 volvió a Berlín, donde desde 1892 fue el director de la Cátedra de Física Teórica. Este es Max Planck. En aquel tiempo le tocó la Segunda Guerra Mundial, su hijo Erwin Planck y el fallecimiento. Dice, durante la Segunda Guerra Mundial, Planck intentó convencer a Adolfo Hitler de que permitiera el trabajo de los científicos judíos, sin gran éxito. Sin embargo, el régimen nazi y la guerra azotaron duramente a la familia Planck. Dice que perdió a su hijo, Edwin Planck, asesinado por los nazis el 3 de enero de 1945, a pesar de las peticiones de indulto y clemencia que Max Planck hiciera a Hitler, intentando salvar la vida de su hijo. Esta gran pérdida se sumaba a otra que ya acaba de sufrir, su casa de Berlín, Grunwald, y con ella toda su biblioteca, con miles de volúmenes e irrecuperables manuscritos, resultó incendiada y completamente destruida a causa de un bombardeo aéreo en febrero de 1944. Tras la muerte de Max Planck el 4 de octubre de 1947, en Gotinga, la KWG cambió su nombre a Max Planck, Gatschak-sur-Fodring der Witschaffen-MPG, Sociedad Max Planck. Bueno, ¿cuál es el legado de Max Planck? Los descubrimientos de Planck, que fueron verificados posiblemente por otros científicos, representaron el nacimiento de un campo igualmente nuevo en la física, conocido como mecánica cuántica, y proporcionaron los cimientos para la investigación en campos como el de la energía atómica. Reconoció en 1905 la importancia de las ideas sobre la cuantificación de la radiación electromagnética expuestas por Albert Einstein, con quien colaboró a lo largo de su carrera. Y aquí hay que decir que se dice que Max Planck realmente fue el descubridor de Albert Einstein. porque realmente fue el primero que se interesó por sus teorías. Bueno, ahora sí, vamos a ver, ya tenemos más o menos una semblanza de quién es Max Planck, vamos a ver a qué información tenemos de Max Planck en este libro, vamos por lo pronto a ver a qué dice aquí en la contraportada. Max Planck ha sido a menudo caracterizado como un revolucionario a su pesar. En 1900 postuló la idea de que la energía no se emite de forma continua, sino por medio de paquetes o cuantos. A la estela de esta hipótesis radical se gestó la mecánica cuántica, la teoría que, junto con la relatividad, sustenta la visión moderna del universo. La mecánica cuántica dirige su mirada al terreno de lo microscópico y algunos de sus postulados son tan asombrosos que el propio Planck confesó a menudo sentirse superado por las consecuencias de sus hallazgos. Maestro de maestros, pilotó la ciencia alemana durante décadas y mantuvo viva la llama de la razón en los años tenebrosos del nazismo. Muy bien, bueno, excelente libro, un excelente libro que es este. Vamos a ver cuántas páginas tiene. Tiene 167 páginas. Y vamos a ver aquí, aquí viene la teoría, bueno, viene, vamos a ver cómo viene aquí. La teoría cuántica, Max Planck. La teoría cuántica, Max Planck, La revolución de lo más pequeño, Jaime Garza, septiembre de 2016. National Geographic, vamos a ver aquí quién es el autor. El autor dice que es Alberto Tomás Pérez Izquierdo. Es catedrático de electromagnetismo en la Universidad de Sevilla. Ha publicado textos introductorios y ensayos divulgativos en el ámbito de la física y colabora con numerosos proyectos universitarios de acercamiento a la ciencia al gran público. 2012, colección de RBA. Perfecto. Vamos a ver aquí lo que es el sumario, la introducción. Dice capítulo 1, Planck y la física del siglo XIX. Capítulo 2, el nacimiento del cuánto de energía. Capítulo 3, la edad cuántica. Cuatro constantes universales contra la incertidumbre. Lecturas recomendadas y el índice. Excelente. Bueno, vamos a ver aquí la introducción. A ver cómo. ¿Cómo nos va a introducir el autor en este libro? Dice, el 14 de mayo de 2009, a las 10 horas y 12 minutos, hora local, los motores del Ariane 5 se encendieron y el cohete inició su ascenso hacia el espacio desde la base de la Agencia Espacial Europea ESA en la Guayana francesa. En dos minutos y medio alcanzó los 70 kilómetros de altura y en ese momento se separaron los dos motores auxiliares de combustible sólido. La línea que dibujaba la enorme humareda que iba dejando el cohete se quebró un poco entre las nubes. En ese instante, la velocidad era de 2 kilómetros por segundo, casi 6 veces la velocidad del sonido y el cohete seguía propulsado por su motor principal. Este utilizaba hidrógeno y oxígeno almacenados en los tanques en forma líquida a baja temperatura. La combustión del hidrógeno proporcionaba la energía impulsora. Casi toda la masa inicial del ingenio era combustible y cuando finalmente se alcanzó la altura deseada sólo quedaba en torno a 1% de aquello, de aquella. El Ariane 5 llevaba a bordo dos artefactos espaciales llamados Planck y Herschel. Este último es un telescopio de infrarrojos de 3.5 metros de diámetro. Planck es un satélite que reúne diversos instrumentos dedicados al estudio de la radiación de fondo de microondas. Todo el universo está bañado por una radiación electromagnética que fue emitida en una época lejana. cuando aún no existían las estrellas y todo el espacio estaba lleno de una sopa de partículas y radiación tan intensa esta que los átomos no podían formarse sin que fueran inmediatamente destruidos por ella. La radiación y la materia estaban entonces en equilibrio térmico a una misma y definida temperatura. Al expandirse y enfriarse el universo la radiación dejó de ser lo suficientemente energética como para romper los átomos y así empezaron a formarse los primeros elementos. La radiación empezó entonces a vagar por el universo libremente sin interaccionar con la materia. Esa radiación la percibimos hoy en día como una señal de microondas que viene de todas partes con la misma intensidad. El destino final del satélite Planck era el segundo punto de Lagrange del sistema Sol-Tierra a un millón y medio de kilómetros de nuestro planeta. Por comparación recuérdese que la distancia entre la Tierra y la Luna es de 380.000 kilómetros. Cuando un cuerpo se sitúa en un punto de Lagrange la atracción gravitatoria de los dos cuerpos en torno a los que gravita es tal que las posiciones relativas de los tres cuerpos permanecen siempre igual. En el caso de Planck alcanzado ese punto el satélite mantiene siempre la misma posición relativa respecto del Sol y la Tierra. Desde esta situación privilegiada Planck puede medir continuamente la radiación de fondo de microondas. La radiación de fondo de microondas es una radiación térmica similar a la que emiten los cuerpos calientes. Max Planck estudió las características de la radiación térmica durante gran parte de su vida en concreto la que conocemos como radiación de cuerpo negro. En el año de 1900 varios físicos experimentales habían medido con precisión cómo cambia la intensidad de la radiación de un cuerpo caliente en función de su temperatura y de la longitud de onda. Uno de ellos Heinrich Rubens comunicó personalmente a Planck el 7 de octubre que las últimas medidas se desviaban de las fórmulas previamente propuestas. Probablemente ese mismo día Planck encontró una fórmula matemática que se ajustaba perfectamente a los resultados experimentales. Esta fórmula conocida como ley de Planck ha resistido todas las pruebas experimentales realizadas desde entonces. La radiación de fondo de microondas se ajusta a ella con precisión. El hallazgo de Planck fue una mezcla de disposición de los datos adecuados. Sabiduría capacidad e inspiración dispuso de los datos antes que nadie porque los físicos más avanzados de la época trabajaban en su entorno. Sabiduría porque conocía a fondo el problema y los avances teóricos más recientes que había sobre él. Capacidad porque tenía una sólida formación matemática e inspiración porque cuando escribió su fórmula en un papel por primera vez no lo hizo mediante una demostración rigurosa como consecuencia inevitable de primeros principios sino para ver si modificando un poco una ley previa podía reproducir los experimentos fue por tanto un descubrimiento empírico desde el mismo momento en que Max Plan obtuvo su fórmula se centró en la tarea de darle sentido físico de encontrar una deducción de ella a partir de primeros principios utilizó para ello la física más puntera de su tiempo la electrodinámica de Maxwell y Hertz por un lado y el segundo principio de la termodinámica y el concepto de entropía por el otro también hizo uso de la interpretación probabilística que de esta última había propuesto unos años antes el austriaco Ludwig Boltzmann de forma un tanto inadvertida y ese fue a la larga el paso más trascendente introdujo por último una hipótesis que se bautizó como hipótesis cuántica según esa hipótesis la energía mecánica de un oscilador por ejemplo un cuerpo unido a un muelle no puede tener un valor cualquiera sino que está restringida a múltiplos de una cantidad elemental el cuánto un cuánto de energía E es proporcional a la frecuencia B con la que vibra el oscilador o sea E es igual a H B donde la constante H que determina la proporcionalidad entre la energía y la frecuencia es conocida como constante de Planck según parece la letra H fue escogida por Planck como símbolo de la palabra alemana Hilfen que significa ayuda las consecuencias las consecuencias de la hipótesis cuántica tardaron un cuarto de siglo en aflorar plenamente para Planck en un principio era una hipótesis ad hoc sin un significado especial sin embargo varios físicos de principios del siglo 20 pusieron de manifiesto que en realidad la hipótesis no era conforme a la física clásica Albert Einstein en un hermoso y trascendental artículo escrito en 1905 dio a la hipótesis cuántica un significado más profundo que el que había sugerido Planck la luz se absorbe y se emite no de forma continua sino en paquetes discretos de energía de valor hb si la forma en que Planck había introducido su hipótesis era ajena a la física clásica la interpretación de Einstein estaba en abierta contradicción con ella en el siglo 19 se había establecido sin lugar a dudas que la luz era una onda la sugerencia de Einstein implicaba que en determinados procesos la luz tenía un comportamiento corpuscular como lo había indicado en su momento Newton los experimentos del físico americano Robert Millikan sobre el efecto fotoeléctrico culminaron en 1915 con la corroboración punto por punto de las predicciones que Einstein hacía en su artículo de 1905 hay que resaltar que cuando Millikan inició sus experimentos sobre el efecto fotoeléctrico lo hizo con la intención expresa de rebatir la hipótesis corpuscular de Einstein tras años de duro trabajo Millikan anunció a la comunidad científica la validez de la teoría de Einstein del efecto fotoeléctrico sin dejar sin dejar de ser una onda la luz también se comportaba como compuesta de partículas en 1913 Niels Bohr aplicó la hipótesis cuántica para proponer su modelo del átomo de hidrógeno el átomo de Bohr explicaba varios resultados experimentales relativos a la emisión y absorción de luz por la materia los espectros atómicos la física atómica se desarrolló a partir de ese momento sobre la base fundamental de relación E igual a HB aplicada de diversas formas y en diversas circunstancias el proceso culminó en la década de los años 20 con la construcción de un cuerpo de doctrina completo y consistente la mecánica cuántica por eso se dice que la mecánica cuántica es la culminación de varios científicos aquí ya estamos hablando de Max Planck Einstein y Niels Bohr la mecánica cuántica es la teoría que se aplica a todos los fenómenos atómicos y nucleares es uno de los pilares de la física contemporánea Max Planck no tomó ya parte en la elaboración de la mecánica cuántica que fue obra de físicos más jóvenes como Heisenberg Schrodinger Dirac Bohr Jordan o Pauli pero todos reconocieron en él a su fundador al hombre que había encontrado la primera pista en la comprensión profunda de la naturaleza atómica de la materia en cierto sentido el primer revolucionario Planck recibió en 1918 el Primo Nobel de Física por su descubrimiento Max Planck era a principios del siglo XX uno de los físicos con mayor prestigio de Europa fueron notables sus contribuciones a la termodinámica rama de la física que dominaba como nadie impulsó y contribuyó al desarrollo de la teoría de la relatividad y como fruto colateral de su trabajo sobre el cuerpo negro legó a la física dos constantes universales además de las ya conocidas con ellas construyó un sistema de unidades de masa distancia tiempo y temperatura hoy conocido como escalas de Planck independiente de cualquier convención humana muerto a la avanzada edad de 89 años fue testigo del privilegio del devenir de Alemania desde su formación hasta su casi desintegración durante la Segunda Guerra Mundial Nacido en 1858 creció en la Alemania del Segundo Imperio y se crió en un ambiente nacionalista y conservador vivió el esplendor industrial científico y tecnológico de su país y llegó a ocupar puestos de responsabilidad tanto en la universidad fue rector de la Universidad de Berlín como en las diversas organizaciones científicas alemanas durante la segunda mitad de su vida sufrió varias desgracias personales especialmente la muerte en circunstancias diferentes de los dos hijos y las dos hijas que tuvo con su primera esposa aunque Planck se unió inicialmente a la ola del nacionalismo que invadió su país al comienzo de la Primera Guerra Mundial sufrió personalmente las consecuencias de la guerra con la pérdida en el campo de batalla de uno de sus hijos ocupó una posición muy influyente en la política científica y en la ciencia alemana de entreguerras una época difícil por la falta de recursos y la continua inestabilidad política y social finalmente tuvo una relación convulsa y compleja con el régimen de Hitler al final de la segunda guerra mundial perdió a otro de sus hijos varones Erwin ejecutado por los nazis Erwin fue acusado de participar en la conspiración organizada por un grupo de militares y civiles opositores en julio de 1944 en la que el coronel Stauffer intentó matar a Hitler la llamada operación Valkyria toda la influencia que Planck podía tener fue insuficiente para salvar la vida de su hijo más plan se preocupó también por los aspectos filosóficos de la ciencia mantuvo una intensa polémica con uno de los más prestigiosos filósofos de su tiempo Ernest Match sobre la naturaleza de la investigación científica en sus últimos años escribió varios ensayos sobre ciencia filosofía y religión que tuvieron gran acogida entre el público no especializado la física cuántica cambió nuestra concepción del mundo natural también ha dado lugar a numerosas innovaciones tecnológicas que han conformado la civilización actual pero por cada descubrimiento que realizamos surgen decenas de nuevas preguntas Max Plan sentía en su interior esa acuciante necesidad de comprensión del mundo y sus fenómenos que lleva a los hombres de ciencia a trabajar incansablemente la búsqueda de la verdad con mayúsculas en lo absoluto fue una guía constante en su azarosa vida el Ariane 5 despegó impulsando por cientos de toneladas de combustible pero también por nuestras ideas y el deseo de conocer el mundo que habitamos y el